Nosotros vamos a presentar un respaldo y un apoyo absoluto de la Federación Nacional de Cooperativas Minerarias de Bolivia para decirle al pueblo boliviano y a que el tribunal también se manifieste a favor de la reelección en una oportunidad más que tenga Bolivia para seguir avanzando con todas sus obras y sus trabajos y decirle al presidente Morales que continúe. Para eso estamos aquí como Federación Nacional de Cooperativas Minerarias de Ecuador como ustedes verán con todos los presidentes de las federaciones departamentales y regionales del Sistema Cooperativo Minero Nacional.